Soy Manuel Cosío, director de ContraRéplica Digital y en nuestras plataformas encontrarás todos los días la información más relevante de México y el mundo, con la participación de un equipo de profesionales que trabajamos para que conozcas los hechos y el análisis de las consecuencias de una manera oportuna, basada en la investigación y la opinión de expertos que te permitirán tener una perspectiva de lo que impacta nuestro entorno diario. En nuestro portal ContraRéplica.mx, además de encontrar toda la información minuto a minuto, las columnas de opinión de nuestros colaboradores y mucho más, también podrás leer, descargar y suscribirte para recibir en tu correo electrónico todos los días de forma gratuita la versión digital de nuestro periódico dirigido por mi amigo Rubén Cortés. Vamos a estar en los puntos de pensamiento de la ciudad y además también en las calles, que también se piensa lógicamente y vamos a estar en la red, ahí nos vamos a ver. En tiempos de transformación, la información y la manera en la que la consumimos también se transforma, por lo que nuestro compromiso contigo es que cuentes de manera veraz, ágil, oportuna y al alcance de tu mano en tiempo real con toda la información que necesitas. Por eso es que te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram en arroba ContraRéplicaMX y te suscribas a nuestro canal de YouTube como ContraRéplicaMX. Bienvenidos a ContraRéplica, donde todos tienen voz. ContraRéplica. 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 Gracias.